Hola, somos los pastores Ángel y Sara Solórzano del Centro Cristiano Río de Agua Viva, de las Asambleas de Dios, y hoy les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy contentos que nos pueden visitar en nuestra página de web para que conozcan un poquito más de nosotros y los ministerios de nuestra iglesia. Nuestra misión es amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo y servir a nuestra comunidad. Cada semana en nuestra iglesia tenemos enseñanza bíblica, promovemos la unidad familiar y ministramos a la necesidad de la gente. Esperamos que sea de beneficio para usted esta página. Si quiere escuchar mensajes en audio o video, vaya donde dice Recursos, haga clic y esperamos que esos mensajes sean de bendición para usted. Ahora, no queremos que nada más se detenga en visitarnos en nuestra página, sino que también pueda visitarnos en nuestra localidad en el 8969 State Street, la ciudad de South Bend, California. Centro Cristiano Río de Agua Viva les dará la bienvenida. Les esperamos.